El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Y bueno, en México, en la Ciudad de México, sismo sacude a la capital del país. El Sistema Sismológico Nacional ha reportado este movimiento telúrico. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha ubicado el epicentro en la frente de la costa del Pacífico, en el estado de Guerrero. Protección Civil de Guerrero sí ha informado afectaciones, particularmente en los alrededores del epicentro, cito, en Tecpan de Guerrero, en Tecpan de Galeana, en donde incluso se ha caído un puente. En la ciudad no se han reportado mayores afectaciones ni tampoco víctimas. Estamos al pendiente, por supuesto, y si necesita ayuda o tiene alguna afectación o reporta alguna afectación, hágalo a través de Twitter. A través de arroba blu report mx o bien en arroba cirodi. Y estamos, por supuesto, a sus órdenes para poderlo informar a la comunidad de Internet. Mientras tanto, en Nigeria, me voy hasta Nigeria, donde el secuestro de niñas, pues ha movilizado al mundo, ¿qué le digo? Estados Unidos podría usar incluso drones para buscar a las 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista islámico Boko Haram, según adelantado ya el embajador de ese país, Jem Encelwet. Aparte de Estados Unidos, otros países como China, como Francia y el Reino Unido, han ofrecido también apoyo a Nigeria para liberar a las menores, mientras se intensifica la campaña mundial en favor del rescate. Paralelamente, también se intensifica los ataques de Boko Haram y esto se ha puesto, evidentemente, o se ha colocado como un foco de la opinión pública mundial. Le voy a mantener al detalle el respecto, por supuesto, a través de blu report.com.mx. Estoy ya en Uruguay, Mujica refugiará a 50 niños. El presidente uruguayo, José Mujica, quiere refugiar en la residencia presidencial de ese país a 50 niños, pero sirios, sí, sí, que viven en calidad de refugiados en un campo de Jordania que ha sido afectados por esta terrible guerra civil y ha cobrado más de 150 mil víctimas. Este proyecto humanitario depende de que la Organización de las Naciones Unidas acepte la propuesta del mandatario, quien quiera albergar a los menores en la mansión oficial destinada a las vacaciones presidenciales de Uruguay. El caso es que está aquí, bueno, pues, evidentemente no es así de sencillo. Se tendrá que hacer alguna complicación de carácter legal. Estaré informando al respecto a esta peculiar petición del presidente uruguayo. Luego está Venezuela, por cierto, ahí cerca, en donde ya suman 41 muertes por estas protestas. Las protestas que desde el 12 de febrero realizan opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que han dejado ya más de 40 muertos y 803 heridos. De las 41 personas muertas, 32 eran civiles, 9 funcionarios policiales y o militares, según dijo una funcionaria a la radiodifusora Unión Radio. Precisó que 22 fueron víctimas de armas de fuego, 6 murieron en la coalición narcotrabarricadas. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo van a seguir las cosas así? La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo el señor Maduro se va a dedicar mejor a gobernar que a combatir conspiraciones? Me voy hasta Ucrania. Rusia paga por adelantado. ¿A qué me refiero? A que Rusia anunció hoy que a partir del 1 de junio impondrá un régimen de pago por adelantado para el suministro de gas a Ucrania, según anunció el ministro de Energía ruso. El 7 de mayo expiró el prazo para que Ucrania pagase sus deudas por el gas ruso, que a principios de mayo ascendían a casi 3.500 millones, evidentemente de dólares. Manténgase al tanto a través de blureport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. El resumen global y amplía tu mundo.